Buenas noticias chicos, este artículo aún se puede conseguir, si aún no lo tienes es mejor que te des prisa. Estos serían los tres artículos restantes que serían gratis muy pronto en el evento Cirque Du. Se han subido al catálogo de Roblox, artículos de Among Us, link lo estaré dejando en el comentario fijado por si deseas probartelo. Estos artículos están listos para reventa, link el comentario fijado. Estos artículos que eran gratis ya no se pueden conseguir, felicidades a las personitas que lograron obtenerlo y tú lo tienes. Un creador subió un elemento png tomado directamente de la marca japonesa Never Content. Buenas noticias chicos, llegamos a la meta que puso la creadora para esta cara kawaii que está muy lindo, cualquier momento la creadora nos dirá cuando se estará lanzando. Aquí veremos un artículo que se volverá limitada a Robux, al parecer sería rentable. Link comentario fijado.